A ver, no alcanzé a escuchar bien, pero una vez más le dijo algo al cuarto. Paga Raúl, consigue, toca la pelota para Ñamandú, Ñamandú presionado, juega Ñamandú, le punteó el balón barriento, pero Ñamandú sostiene el control de la pelota. Marcos Cáceres ahora, Juan Escobar, grita insistentemente también Fernando Cubero, va jugando topo, va tocando Ñamandú, giró muy bien Ñamandú, tocó la pelota para Edo, para Ñamandú, escapó, la tocó, le dio a Churín, apunta a Churín, Churín para Rosamendia, se metió, está en el área, vino al centro. Volante por derecha, Danilo Santacruz queda por izquierda, pero por derecha se va a tirar Vigra para armar todavía esa línea de cuatro en la mitad de la cancha y va a quedar como el único punta de Adán Barreiro. Saque lateral de Dávalos que levanta, golpe de Espínola y la pelota larga, Marcos Cáceres que quita, Niño que cabicea, va al topo, va a capar Ñamandú, pelea Ñamandú, llega Paniagua, alcanza Raúl Cáceres esa pelota, Raúl enfrenta el partido en vivo por Tigo Sport. Escobar levantando para Ñamandú, de pecho para Noy, la metió, la busca a Edo dentro del área, la bajó a Edo, gira Raúl para Topo, Topo jugando sobre la posición de Ñamandú, Marcelino Ñamandú, Víctor Topo Cáceres, toca Cerro Porteño, lo acarició Paniagua al topo, cayó, ya se levantó, Ñamandú jugó, la pelota fue para Noy, y avanza Marcos, la mete muy bien, roto y se metió profundo, Palau, rechaza, quitando apuradamente, Dávalos, la va a buscar Ñamandú, la está bajando Juan Danilo Santa Cruz, marca Raúl, alcanza a Edo. Está bien, y el jugador le responde positivamente ante este movimiento de piezas después de la excursión. Me dejó la sensación que le cometieron falta, ya vamos a ver seguramente, el balón para el Topo, la pelota para Noy, ahora Ñamandú, ahora sobre la posición de Raúl Cáceres, Cáceres, Ñamandú, Cáceres, vino para el Topo, juega para Palau, la mueve bien Cerro, sube Raúl, Giro la bajó, le punteó y le quitó limpiamente el balón Palau, va sacando a Noy, la baja bien Ñamandú, Ñamandú lo ve subir por el lado derecho a Raúl, y se viene la carga de Cerro Porteño, ahora con espacio, va Raúl, pica Chorín, Raúl, Santa Cruz, Santa Cruz, Dávalos, Marparza, Mendi, equito, busca el contragolpe Cerro Porteño con Ñamandú, con Aedo, con Ñamandú, Noy, abierto por el lado derecho, pero intuye lo que va a pasar Barrinto, se anticipa, recupera, Raúl Castro, levanta espino, Vámonla, Escobar en el salto, rebota en Adamareiro, la pelota le está quedando a Ñamandú, Ñamandú la juega bien, entrega sobre la posición de Palau, Palau por derecha, Noy, que lo ves, del medio para la izquierda, del medio para la derecha, ahora hacia el lado derecho va Chorín, hacia el lado izquierdo queda Aido, la pelota tocada sobre Ñamandú, Ñamandú entregando sobre Juan Escobar, allí en esa zona, espera nacional, Ñamandú ahora el que traslada, el que arma, le dio a Noy, Noy que va jugando sobre la posición de Marcos Cáceres, Retrasa sobre Marcelo Palau, Palau y Ñamandú, se ofrece el topo Cáceres, allí va Ñamandú, el pase para Chorín, cambia para Arzamandia, Baja de pecho Arzamandia, va la presión de Juan Vieira, Arzamandio de Marcos Cáceres, ahora Palau, Palau entregando para Juan Escobar, va Escobar, Palau tocando por bajo, entregando la pelota para Ñamandú, de vuelta a Escobar, Escobar para topo, Cerro toca, el que le pinó la pelota a Adán, fue muy preciso, ese movimiento de Abam para ir a buscar a espaldas de los defensores de Cerro Porteño, ese balón peinado por Díaz, vino sobre Noy, Noy, la levantó para Raúl, Raúl cuando Chorín se abre por izquierda, Aedo espera, tiene el control de la pelota Palau, Ñamandú, Ñamandú que toca para Aedo, Aedo que recibe devolución para Ñamandú, Ñamandú que mete profundo para Raúl, que buena jugada, va Raúl como viene, vino bien arriba al área, golpe de... Levanta, Juan Escobar quiere, baja sin problemas, toca la pelota para Ñamandú, la recibe Ñamandú, pica a Edo, sigue Ñamandú, intentó profundizar para Chorín, rebotó la pelota en el correo por Eviño, y le va jugando Vieira, posición por Eviño. Liberación hoy es el campeón del fútbol de la categoría intermedia, retornará a la división principal en el 2019, Ñamandú, topo Cáceres, de vuelta Marcelino, Ñamandú, entregando el balón sobre la posición, el exenio Barzamendia, Arzamendia para Ñamandú, Ñamandú que toca lateralmente para Juan Escobar, buscará Cerro sobre el costado derecho, Marcos Cáceres lo verá, Aedo la tiene del otro lado, quiere contactar con Arzamendia, Barzamendia, el rebote le queda a Ñamandú, apunta a Ñamandú, le dio la pelota a Topo, cayó Topo, sigue Ñamandú, la busca, empujando a Ñamandú en ataque. Arrancó la acción Ñamandú, pero después terminó cometiendo. Ataca Cerro Porteño, avanza Novik, vino sobre la posición de Ñamandú, taco pala, tiró, y espínola, espínola sacó al córner, parecía. La rebotó, rechaza, como puede Barrintos, desvía esa pelota, le quedó a Ñamandú, Iván Ñamandú, Ñamandú la cruza, bien para Arzamendia, entró, se llevó de pecho, no pudo, con la mano dice el árbitro. Señores, retornamos para el segundo tiempo del partido, vamos a ver la pelota. ¡Gracias!